después de haber visitado a don abelino que es el tío de juan carlos vamos a visitar al otro lado a juan carlos buenos días juan carlos qué tal cómo estás mira veo que tenés techo nuevo verdad a de veras te mandaron ayuda como estamos afraín mira aquí vengo un gusto qué tal señora por aquí es un gusto un amigo que me anda manejando acá contame fraín cómo surge el proyecto del techo gracias a dios le ayudaron a mi hermano así para poner el techo porque por de nosotros como no hubiéramos podido hacer nada y hubieron muchas personas que le ayudaron a él así a tener el techo y todo y le damos las gracias vaya mira qué bonito miren amigos yo he tenido una dificultad para venir pero gracias a estas personas que de manera anónima verdad ande ande han ayudado para mejorar la calidad de vida de juan carlos y toda la casa está echada vamos a entrar acá para que vean nuestros amigos que realmente miren aquí está la lámina también y aquí también todo esto está entechado con techo de zinc alumn verdad así que les agradezco a las amistades que que han hecho posible esto verdad juan carlos vaya y cómo te sentís que le vas a decir a ellos muy contento por la ayuda que me han dado para tener el techo que me alegra ya tenía días de no verte pero si me alegra cómo se llama que volverte a ver y usted señora qué tal cómo ha estado así por días bien y días mal vaya entonces pero se han puesto en contacto con usted también verdad si hay personas que sí han sido buena gente con juan carlos y yo les agradezco porque nosotros con que hubiéramos hecho este techo verdad sí pero gracias a dios nos mandaron unos unos centavitos para hacer el techo sí y bueno y aquí este vídeo constatamos que si ya se ejecutó la obra verdad sí bueno porque todo lo mojaba muy bien mojaban las camas todos todos y era bien importante y cómo se llama a ver si se retoma se recuerda que teníamos el proyecto de de aquí hacer el lavamanos el baño y todo eso verdad entonces vamos a ver si después de mi viaje de allá de estados unidos que ya me voy te cuento el viernes me voy sí entonces ya nos vamos y antes de irme quería saludarte y despedirme de ti para a ver qué podemos hacer por ti ahí te presento un amigo son rabulito y cómo se llama estamos acá nuevamente dando testimonio de las cosas buenas que se han hecho para la familia de juan carlos así que desde acá desde la casa de juan carlos nos despedimos y nos vemos pronto en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima